Peruanos varados acá en Punta Cana, realmente estamos sumamente preocupados, tenemos niños, tenemos ancianos, personas con problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos, donde solamente, solamente teníamos presupuestado venir, como es normal a esta parte del mundo, cuatro o cinco días, una zona absolutamente turística. No hemos venido a hacer un turismo de un mes, ni de dos meses, ni de quince días, hemos venido a hacer un turismo o un descanso después de trabajar durante un año por una o máximo diez días, no más. Entonces lo único que queremos es regresar a nuestros hogares. Realmente las medidas del presidente Vizcarra nos parecen muy buenas, muy buenas, propicias, oportunas y en el momento oportuno. Pedimos de manera urgente, por la situación en que nos encontramos muchos peruanos, que se habilite un vuelo humanitario por cualquier medio de aviación comercial, que se les dé el permiso y que se nos permita regresar. Somos 124 peruanos empadronados acá en República Dominicana que necesitamos regresar a nuestro país. Por favor, presidente Vizcarra, permítanos regresar a nuestro país y deje de vulnerar nuestros derechos fundamentales. Entonces, felicito sus medidas, pero por favor, recuerde que somos peruanos. Si quiere, somos todos sanos, pero si quiere, pónganos en cuarentena, no hay ningún problema. Seguiremos las reglas de emergencia que ahorita están en nuestro país y reglas adicionales de cuarentena si es necesario. Pero permítanos regresar a nuestros hogares. Hay muchos de acá que no tienen los medios económicos para seguir permaneciendo 15 días más, 30 días más, o sabe Dios cuándo. Por favor, necesitamos que autorice ese vuelo humanitario ya, porque tenemos enfermos en este momento acá en República Dominicana, donde es un país estrictamente turístico, donde un peruano solamente viene por 4, 5 o 6 días. Por favor. Y el parlamentario Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, teme que su hijo esté enfermo.